Música Y bueno, somos papás y mamás que estamos acá en el taller de skate de los niños Es fantástico este taller, pero al menos la manda ya lleva casi dos años viniendo Desde chiquitita, ya va a los seis años y pucha, es una instancia súper entretenida Para los niños, para los papás también que nos vamos juntando acá, conversamos Y vamos haciendo comunidad, así que bacán Eso y qué bueno que hayan estos recintos y ojalá se haga luego el patinódromo Para que los chiquillos puedan seguir utilizando los lugares Oye, y los profes también, bacán Los dos profes y también el profe Piñe también cuando partió Son excelentes con los niños, tienen una pasión increíble Un cariño, una pasión que le ponen a todos Y bacán, bacán, ojalá que sean más recintos como ellos Hago skate hace como un año y medio La verdad es que cuando era más chica me regalaron una tabla chiquitita Y desde ahí que empecé a andar de skate Pero así más pro desde que llegué a Pichilemo y me uní a la escuelita Y... Nada, me encanta hacer skate y espero cuando grande ya ser mucho más profesional Y siempre seguir haciéndolo Me gusta mucho la escuela porque siento que cada día progreso más Y... Siento que los profes son súper buenos y me encanta Sinceramente Me gustaría un skatepark más grande Y... Siento que las rampas y todas esas cosas que hay No son como tan para chiquititos Entonces como más cosas así Soy profesor de skate En la escuela municipal Dojo Trabajo con el profesor Jorge Jorge Kionen Y estamos haciendo clases Municipales Los días lunes y martes Desde las cinco y media hasta las siete de la tarde Durante todo el año Trabajamos con diferentes niños Incluso tenemos niños del área de la inclusión Se podría decir con otras capacidades En esta escuela los niños juegan a ser libres A aprender sobre el skate Y a compartir con otros pares que son niños interesados en el mismo deporte Por ende estos chiquillos pueden venir con sus padres Sus padres pueden salir del skatepark Darse una vuelta Y venir después con los niños Para disfrutar un tiempo propio igual Y también puede ser un tiempo en familia Ya que en este skatepark se reúnen muchas familias Y estamos prácticamente limpiándolo de lo que son las malas energías Me dicen Santo Imperio Vine a hacer el skate porque quiero aprender Hacer un holi sentado y también sandal Me gustaría que hubiera un skate más grande Para que muchas personas pudiéramos andar en él Me gusta andar en skate porque es muy divertido Y me gusta andar en skate porque es divertido Y es una atracción así divertida Porque si me caigo lo voy a intentar de nuevo Y si lo hago lo voy a hacer Y así hasta llegar a estar como los profes Son muy buenos, son simpáticos, son buena onda, son chistosos Aprendí a respetar los turnos A ser paciente A nunca rendirme Soy profesor de la escuela Doyo aquí en Pichilemo Y mucho lo estamos haciendo que los chicos aquí pierdan el miedo Básicamente lo que hacemos acá es enseñarle a los niños Que se despejen de todo Liberen las tensiones O transmutan su energía Hacia algo que está haciéndolos bien A todos, padres, niños Ver este ambiente, esta energía como fluye Es lo que nos mueve aquí igual La alegría, buena vibración Llevamos dos años en la escuelita Y básicamente lo que queremos hacer Que los niños tengan un enfoque Una concentración, una fuerza Que los lleve más allá de sus límites De sus propios límites No tengan miedo, queremos que enfrenten todo eso Y aquí nos enfocamos en eso En que ellos salgan adelante Tengan confianza en ellos mismos Y síganos en dojo.skate.pichilemo Y sería genial